Diego, bueno, ¿por qué momento seguramente te va a tocar ser parte del primer partido y desarrollar el juego? ¿Ya tenés horas? ¿Tenés tiempo? Sí, este, nada, como todos los que estamos afuera esperamos nuestro turno, ¿no? Esperemos que haya unos minutos para nosotros, entrar bien concentrado para hacer todo lo que nos pide el profesor. Este, más por afuera, volante por afuera, este, por ahí me siento más cómodo, creo que mi posición. Más el perfil derecho, para encargar más el arco y hacer bien las cosas. Va a ser un partido bonito, ¿no?, para los dos, como todos queremos ganar, va a ser un partido que hay que ganar. Sí, sí, eso es lo que se busca y esperemos ganar el próximo partido. Ok, gracias.